Huracán desde su recinto Bluefields articula acciones con Blue Energy para propiciar estudios investigativos comunitarios que integren la participación de los estudiantes. En coordinación con la Universidad Huracán, venimos desarrollando diferentes actividades con el tema de seguridad alimentaria desde el año 2020. Entonces nosotros como organización estamos interesados en fortalecer estas relaciones y ahorita pues tenemos la oportunidad con un proyecto que estamos iniciando en una comunidad ubicada frente a la isla de Ramaquí, que su nombre es Fuente de Agua Viva. Entonces donde queremos desarrollar diferentes estudios, estudios de factibilidad para determinar si es factible o de qué forma podríamos hacer lo que es la instalación de una red solar comunitaria en esta comunidad. Entonces esta fase de estudio implica pues realizar estudios de mercado, levantamiento de líneas de bases, la elaboración de un plan de desarrollo comunitario y pues nosotros queremos aprovechar el potencial y expertise que tienen los estudiantes de Huracán, los estudiantes y docentes de esta universidad, para que puedan apoyarnos y acompañarnos en desarrollar estos procesos de estudio. Entonces aprovechamos esa experiencia local, priorizando que los estudiantes que se involucren en estos procesos pues también sean estudiantes que sean de la zona, que conozcan pues el tema de idiomas, la lengua, es muy importante para tener esa conexión con la comunidad y pues además vemos una oportunidad no solo de cara a este proyecto, sino también pues poder formalmente establecer la universidad como un centro comunitario de adaptación al cambio climático, donde se puedan promover buenas prácticas de adaptación con instalación de tecnologías amigables con el medio ambiente que puedan ser promovidas y utilizadas aquí en la universidad. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.